y ya estamos comenzando un nuevo programa acá en youtube como siempre que nos encontramos recuerden que pueden habilitar la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos contenidos en este canal tienen de todo un montón de cosas lindas para ver la verdad que programas de temporadas anteriores técnicas tutoriales gracias por seguirnos recuerden nuestras redes estamos en instagram estamos en facebook empezamos un programa hermoso y hoy estoy con marta cacazio en este programa tan lindo que estamos haciendo acá en youtube y también agradeciendo a monitor que se suma con nosotros a cristina de monitor martita no sentimos un poco niñas hoy como anda a ser mí sí sí la verdad que sí viste uno esté en estos días está está bueno viste porque también acomoda cosas mira fotos de los chicos cuando eran chicos y bueno esto es un poco la añoranza en mi caso porque los míos ya están grandes de hacer algo para los chicos que es entretenido y está espectacular marta porque no están tan de moda los memos o las notitas que uno puede hacer algo decorativo sino para hacer algo para los chicos que es entretenido está espectacular marta porque cuando me comentó cristina de la pintura magnética y vos también después cuando vi el paso a paso es como dije wow que bien que lo hace porque es que no es que solo poner la pintura no puedes hacer un montón de cosas puedes hacer un montón de cosas porque te permite esta pintura pintar sobre ella o sea que en realidad es que es como un factor sorpresa porque vos podés hacer un trabajo y una parte que sea magnética entonces vos por ahí estás viendo una superficie de madera y no te imaginás que podés pegar cosas también con imán mostrame la muñequita que estuviste jugando toda la tarde estuve aprovechando para jugar un poco Hermi ves que podés hacer más ropita y vos fijate que ves corres y le cambiás el look ves le vas poniendo los accesorios le pones una vinchita esto te digo que es lindísimo para los chicos y para los grandes ves y entonces hice dos modelos uno para nena uno para varón ves con con lo deportivo y si no lo vas cambiando le cambian la ropa pero ves que se adhiere con el imán así que es lindísimo y este que es la otra propuesta que es un cuadro que lo pueden tener decorativo después cuando los chicos ya no jueguen este lo puedes tener decorativo y fíjate que lo mismo les voy les traje dos propuestas para hacer toda la superficie imantada como el otro o si es algo muy grande aplicar el producto solamente en las zonas donde vos querés que sea magnético es genial Marta me parece genial increíble con mostrame el producto que como es el producto como viene la nueva presentación porque viene en dos envases una es la base magnética y este más chiquito es el polvo que por supuesto tiene las partículas de metal entonces esta nueva presentación lo que te permite es que vos prepares la cantidad que necesitas porque lógicamente las partículas de metal se oxidan con la humedad del producto entonces vos preparas la cantidad que necesitas y lo usas eternamente prepara lo que necesitas y si lo vas a usar todo la proporción es exacta este envase mezclado con esto si necesitas pitar una gran superficie ya lo dejas preparado todo me encanta Martita bueno donde te encuentran contame en las redes por supuesto en las redes en instagram en facebook y en el canal de youtube como marta cacasio así que esté siempre tratando de subir ideas de siempre postear algo para para estar en contacto en esta época y explica súper bien súper bien así que divino Marta bueno gracias a monitor como decíamos este un beso a crisis a toda la gente y vamos al paso a paso dale hola cómo están yo ya me estoy preparando para enseñarles este proyecto lindísimo pero especialmente para presentarles la nueva pintura magnética de monitor con una fórmula especial que les va a permitir preparar la cantidad que necesiten y con la cual vamos a lograr superficies justamente magnéticas fíjense hoy vamos a ser uno de estos proyectos en los que las piezas se adhieren con imán cualquier superficie la vamos a poder transformar en magnética vamos a ir viendo el paso a paso para usarla correctamente vamos a comenzar con la primera propuesta en la que toda la pizarra es magnética para eso lo que tenemos que hacer es primero sellar la base para eso vamos a utilizar el sellador de monitor es un producto al agua vamos a cubrir en este caso toda la base de la pizarra una vez que lo completamos vamos a dejar secar y lo que les voy a mostrar ahora es cómo preparar nuestra base magnética para eso vamos a mezclar la cantidad que necesitamos de la base magnética y de el polvo magnético podemos prepararlo todo y esta es la proporción exacta este envase junto a este pero podemos preparar en cantidad más limitada de acuerdo al proyecto que vayamos a hacer entonces para eso lo que vamos a hacer es mezclar tres partes de la base magnética con y de esta forma vamos a integrar los componentes en forma muy pareja este procedimiento de mezclado lo vamos a hacer cada vez que querramos aplicarlo en una superficie de manera que las partículas de metal queden bien amalgamadas con la base magnética una vez que lo tenemos bien mezclado ya está listo para aplicarlo en la superficie sobre la base ya seca de sellador vamos a colocar la pintura magnética en este caso como queremos que toda la superficie sea magnética la vamos a colocar en forma pareja podemos utilizar pincel o rodillo una vez que pasamos la primera capa la vamos a dejar secar bien fíjense que yo la pasé de manera generosa una vez que esté seca estamos listos para empezar a decorar ya tengo seca la base magnética y en este momento es cuando puedo comenzar a pintar la superficie con el color que elijan en este caso utilice el color morado de esta forma y muy fácilmente como hicimos el paso anterior vamos a cubrir toda la superficie yo tengo un paso un poco más adelantado en el que ya cubrí toda la base con acrílico y transferir los diseños para nena o para varón como para después poder hacer la vestimenta y que funcione con el imán ahora vamos a pintar con acrílico los diseños de manera muy simple vean que son diseños sencillos en los que vamos a dar bases planas con los colores que ustedes elijan en este caso utilice blanco color piel claro chocolate y ocre son los colores de base para estos dos personajes quiero que vean en un paso más avanzado que una vez que tenemos la pintura plana simplemente hacemos unas pequeñas sombras para marcar algunos detalles y acá está uno de los modelos y el otro en el que incorporamos ocre una vez que tenemos esto listo lo que les quiero mostrar es que vamos a utilizar el mismo calco del principio para transferir la forma del cuerpo y elegir qué detalles de ropa hacer en cartón lo vamos a recortar y lo vamos a pintar quiero que vean acá estos modelos de zapatos de vestido y por supuesto van a elegir los colores que ustedes prefieran lo que nos resta por hacer es colocar imán por detrás de cada una de las piezas que elegimos pueden utilizar esos recortes de imanes de heladera de los que ya no usamos que simplemente se recortan con tijera una vez que recortamos el imán lo vamos a pegar por el revés de cada una de las prendas que elegimos hacer y para eso también podemos utilizar el dimensional de monitor que nos va a servir en este caso como adhesivo colocamos el dimensional y pegamos por detrás el imán lo vamos a dejar secar y vean como ya tengo acá las distintas piezas para vestir a estas y vean como yo lo pongo en posición vertical y quedan perfectamente adheridas así podemos realizar infinidad de accesorios y por último les quiero mostrar esta idea de cuadro decorativo y a la vez didáctico en el que como es de mayor superficie yo sólo utilice la pintura magnética en las zonas donde yo quiero que se adhieran las piezas o los accesorios ven una vez que está seco puedo modificar el diseño entonces de esta forma a los más chicos les va a resultar no sólo por forma por tamaño sino porque sólo en esa sola zona se adhiere les va a resultar mucho más fácil encontrar las fuentes y 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 las chicas se encontraron al final rosana ovejero me encanta verte ahí hola ermy cómo estás qué lindo verte realmente me encanta un placer nos encontramos después de de tanto tiempo la verdad pero bueno acá estamos poniéndole onda totalmente lo que no va a faltar es onda y siempre es un placer estar con vos charlar con vos este año estaba pensando hoy en nuestras amigas de ushuaia en gloria en lo lindo que lo pasamos el año pasado y había una asignatura pendiente de ir este año pero le quiero mandar de seguro ver los programas gloria le voy a mandar un beso enorme qué lindo la hemos pasado y bueno el 2021 allá vamos espero sí 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 igualmente está la convocatoria de abierto tipo online sí 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 así que bueno nos vamos a ver igualmente virtualmente nos vamos a encontrar bueno y virtualmente eterna está haciendo un montón de cosas de estos talleres paso a paso la verdad que está súper ahí este es un comprofe la verdad que eterna siempre hace un montón de cosas lindas y vas a usar un producto que a mí me encanta voy a trabajar con la el barniz natural al agua y laca al agua natural con tonalizadores la propuesta de mi trabajo es esta es un mueble de pino el cual lo trabajé con diferentes tonalizadores jugué combinándolos este mueble se le puede dar diferentes utilidades si bien uno lo puede usar como un macetero como un dispenser como guarda hortalizas en la cocina también para jugar los juguetes de los chicos la utilidad que uno considere adecuada la idea es pintar trabajar este mueble que es de pino tonalizarlo no hace falta digamos decorarlo tanto ya con los tonos vamos jugando y lo vamos vistiendo de una manera muy linda estaba pensando que bueno usar los tonalizadores para los cuartos de los chicos porque ese uno viste que hoy en día la gente está en su casa y está pintando todo entonces si quieres renovar podés comprar estos muebles de pino y demás y los colores que tienen los tonalizadores son divinos si hay una línea de 30 tonos dentro de los 30 tonos hay un sector que son los madera los clásicos pero después hay un grupo de colores que son los que te gustan a vos lo que me gustan a mí en este caso parte de los que usé tenemos azules tenemos fucsia verde manzana tenemos rojo vermellón no hay colores bellísimos rosana un placer como siempre verte me encanta me encanta vamos a ir al paso a paso y te encuentran en instagram contame tu instagram y rosana ovejero en instagram y en facebook me encuentran en mi fanpage rosana ovejero guión medio profesora allí me van a encontrar estoy en una fotito contigo en ushuaia cuando pasamos lindos momentos y bueno cualquier duda que tengan me pueden escribir un mensaje por privado y respondo todos por ahí me llevo un tiempito pero respondo todo estamos así acá en youtube también todo el mundo hace comentarios divinos y tratamos de responder gracias rosana vamos al paso a paso manos a la obra trabajemos voy a trabajar en este mueble que es de pino está crudo el pino se debe lijar quitar toda la aspereza que tiene quitar el polvillo y para empezar a trabajar con los tonalizadores que es lo que elegí para decorar esto necesito primero sellarlo se debe sellar con dos manos como mínimo con el barniz al agua después que seca absorbe la primera mano absorbe muy rápido y seca bien damos una segunda para asegurar y después recién vamos a empezar a trabajar con los tonalizadores voy a sellar la pieza con el barniz al agua natural de este modo cubriendo en forma pareja estoy sellando esta pieza para luego poder pintarla con el barniz este mismo barniz al agua que lo puedo tonalizar o las lacas al agua con los tonalizadores bueno para seguir con este trabajo lo que tengo que hacer es tonalizar en este caso voy a usar la laca al agua natural con el tonalizador en este color que elegí es el azul talo para el trabajo voy a usar cuatro tonos dentro de los que ahora se los voy a contar fíjense que pongo una cantidad del tonalizador en el recipiente y vuelco encima la laca al agua natural de modo tal que ahora voy a comenzar a mezclar y esto va a tomar color la intensidad del azul se la voy a dar yo con el tonalizador una vez que tenemos mezclados ya está listo para trabajar de esta misma forma van a tonalizar los colores que ustedes elijan tenemos azul talo verde talo blanco y celeste bahía estos son los tonos que elegí para proteger este mueblecito que ustedes le darán la utilidad que consideren adecuada voy a empezar a pintar con un poco del azul talo van a ver que estos colores son fuertes van a notar que son súper fuertes contaminantes y seguidamente voy a ir tonalizando con otro tono acá juego un poco con el celeste bahía vuelvo a tocar un poquitito del azul porque mi idea no es que quede de un solo tono sino ir matizando lo con los diferentes colores que elegí en este caso yo me manejé con esta gama de colores pero pueden alternar si en un momento quieren poner un tono rosa el rosa cuando toque con el azul va a dar un hermoso color violáceo entonces también pueden jugar y crear un poquito de tonos diferentes vamos a tocar un poquito del verde talo para pastelarlo voy a usar el blanco pero acá sí voy a cambiar de pinceleta para que no me manche el trabajo sigo tonalizando todo el interior del mueble voy tocando los colores que elegimos sigo con los mismos colores trato de que la pincelada sea pareja para que no se note donde yo corto en un caso levanto la pincelada antes de llegar al borde me va a quedar marcado bueno puede que guste como no de no querer que quede esa marca la pincelada tiene que ser larga sigo pintando sigo protegiendo dando color a esta madera espino lo que me permite trabajar y resaltar los colores fíjense que quedan colores bien vibrantes y no voy a perder la beta de la madera porque esto lo que estoy haciendo es tonalizar el barniz está tonalizado con un color no es que pinta totalmente simplemente le da un color y permite que se siga disfrutando de la beta de la madera voy a seguir ahora con toda la parte externa del mueble como les conté en un comienzo usamos sólo cuatro colores ahora voy a incorporar un quinto color que es el fucsia el fucsia también lo preparé de la misma forma tonalizador fucsia con la la calagua natural voy a empezar a plantear el color fucsia en una parte central voy a tomar un poquito del blanco también y seguidamente voy con los tonos que ya estuve usando el azul talo y un poquito del verde talo planteo y extiendo mi pincelada el mueble ya está prácticamente listo ya lo tonalizamos está totalmente cubierto totalmente cubierto con los tonalizadores está súper súper protegido pero les recomiendo para que tenga un acabado de mejor duración y esté más protegido contra todo aplicarle como barniz final la misma laca que usamos tonalizada pero en este caso natural la laca al natural una mano y dejar secar muy bien una vez que se cumple el periodo que requiere del curado ya está listo para usar bueno espero que les guste el proyecto que tengan en cuenta de cualquier duda consultarlo está la página y está la comunidad donde ustedes pueden dejar sus preguntas y se les va a responder un gusto dejarles este proyecto y nos vemos y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy que hermoso programa como siempre recuerden anotar los facebook los instagram de todos los especialistas y las especialistas que participan en el programa las marcas agradeciendo a todos y tienen tantas cosas lindas para ver sigan viendo en este canal manos a la obra tv en youtube nos vemos en la próxima